Muchas gracias David, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Edgar de los Santos, muchas gracias por su atención y en el día de hoy vamos a hablar acerca del diseño sísmico de puentes basada en desempeño. Esta es una metodología que se ha venido utilizando por ahí en las últimas décadas y es una metodología que puede ser muy útil para determinar o estimar el comportamiento de una estructura. Vamos a ver, vamos a tratar acerca de distintos tipos de análisis sísmicos, incluyendo el estático, el espectro de respuesta y finalmente vamos a hablar acerca del análisis pushover. Como objetivo de esta sesión es que ustedes entiendan cómo es el procedimiento de análisis con estos distintos tipos, ya sea con el estático o dinámico, y que ustedes tengan las herramientas para que puedan realizar este tipo de diseño utilizando EnmidaCivil. Iniciando con lo que es el análisis sísmico, como ustedes saben es como un subconjunto en el análisis estructural en donde se calcula la respuesta de un edificio o una estructura en el caso de sismos o terremotos. Pertenece al rango de ingeniería sísmica o de evaluación estructural y puede ser utilizada para diseñar estructuras nuevas o para el tema de retrofit o de estructuras existentes. Es importante este tipo de análisis debido a que podemos estimar la respuesta de una estructura es de mucha importancia en la mayoría de los países en Latinoamérica por el tema de los terremotos alrededor de los distintos países. Y con este tipo de análisis pues se puede tener una muy buena estimación de cuál sería el comportamiento de una estructura durante un sismo. Importante también estimar o revisar qué consecuencias traen estos sismos o terremotos. Estos efectos traen consigo la aplicación de cargas repentinas sobre la estructura también conlleva el comportamiento no lineal de algunos elementos en la estructura que se deben considerar en el caso pues de un terremoto. Ya pasando a los distintos tipos de análisis en general pues ahí existen estos cuatro. Dos son de tipo elástico, uno es el método de una fuerza horizontal equivalente, es el estático elástico y el otro es dinámico pero considera solamente la parte elástica de la estructura que es el espectro de respuesta. También está la parte no lineal en donde se puede realizar un análisis estático que en este caso sería un pushover. Vamos a tratar o enfocarnos mucho en este tipo de análisis y también tenemos un análisis que es más avanzado que es un tiempo historia no lineal. Ya pues para cubrir un poco lo que es el análisis estático. El análisis estático en la carga sísmica es representada por unas cargas estáticas o un patrón de cargas estáticas en dirección lateral. Es pues relativamente sencillo de entender, relativamente sencillo también de aplicar y es pues por decirlo así relativamente fácil también. En este tipo de análisis no se considera la respuesta dinámica de la estructura, no se considera la no linealidad, entonces puede que no sea muy realista y no conlleve pues consigo una respuesta muy detallada a la estructura. También tenemos el análisis espectro de respuesta. Este tipo de análisis sí considera la parte dinámica, el comportamiento dinámico de una estructura. Por lo general es basado en los efectos localizados del sitio, incluyendo las aceleraciones que se estiman en el sitio después de la ubicación de la estructura, las aceleraciones que hay en ese sitio. Y con este, como les mencionaba, consideramos el efecto dinámico, el efecto de amortiguamiento, diferentes modos de vibración. En este, en este en particular, no se considera la no linealidad de los materiales, puede estimar de una manera pues muy buena el efecto del sismo. Pero, como mencionaba, no considera la parte no lineal, entonces en ese sentido es pues el limitado. Ya dentro de, como el procedimiento típico de aplicación de este tipo de análisis, primero se genera un análisis de bien valores, con este se obtienen los modos de vibración de la estructura, o sea, la frecuencia, también el periodo, la masa moda, la efectiva, y luego se pasa con esa pues información, se realiza lo que es el análisis de espectro de respuesta. Nosotros en el día de hoy vamos a hacer un análisis espectral, en donde pues el procedimiento típico es definir una función del espectro, como ya les mencionaba, esta función está basada en las propiedades del sitio, las aceleraciones, el tipo de suelo. Luego definimos los casos de carga, básicamente en qué dirección vamos a aplicar esas funciones, y luego pues vamos a revisar, en este caso en particular, los desplazamientos que ocurren debido a esa función de espectro. Entonces, nosotros vamos a utilizar esos desplazamientos en un análisis pushover, y esos desplazamientos van a ser nuestros desplazamientos objetivos. Dígase que nosotros, con el patrón de carga que nosotros usemos en un análisis pushover, que les voy a indicar en un rato, qué nosotros esperamos de la estructura, qué desplazamiento nosotros esperamos de la estructura, y de ahí podemos revisar qué comportamiento lineal y no lineal tendría la estructura para ese desplazamiento que nosotros obtenemos a partir de un espectro. A ese desplazamiento se le llama desplazamiento objetivo, y ya más adelante vamos a hacer la aplicación dentro del MidaSid. Dentro del diseño sísmico basado en desempeño, este método se enfoca, como les mencionaba, en el objetivo de una estructura, para ver o prescribir qué resultados nosotros deseamos tener. Nosotros utilizamos un desplazamiento o un objetivo, ya sea fuerza o desplazamiento, como parámetro, porque nosotros con ese parámetro podemos estimar hasta donde nosotros queremos que la estructura se puede desplazar o qué fuerzas nosotros estimamos que la estructura debe tener en el caso de un sismo. Este concepto de diseño basado en desempeño tiene dos características claves. Una de ellas es los requerimientos del cliente, y para nosotros estimar qué comportamiento nosotros esperamos en el caso de un terremoto. En este tipo de diseño hay distintos tipos de comportamiento esperados de una estructura luego de la ocurrencia de un sismo, y estos comportamientos, ya sea si la estructura se va a ocupar inmediatamente, o si no va a estar habilitada durante cierto tiempo, esos parámetros se deben discutir previamente con el cliente, para que así se pueda también estimar en qué estado quedaría la estructura debido a esas fuerzas o desplazamientos objetivos que nosotros tenemos, o tendríamos en el caso de un sismo. Este tipo de diseño básicamente evalúa explícitamente cómo una estructura es propensa a desempeñarse. Dado el peligro que es probable que experimente la estructura, como les mencionaba, con una función del espectro nosotros podemos estimar qué puede pasar en el caso de un sismo. Entonces, con esos parámetros nosotros entonces realizamos un análisis en donde estimamos el comportamiento de la estructura debido a esos desplazamientos y fuerzas. Como les mencionaba, algo muy importante es estimar qué desempeño nosotros queremos de la estructura, ya sea que la estructura quede completamente operacional luego del terremoto, que quede operacional, dígase que pueda continuar su funcionamiento con daños relativamente pequeños. Otro desempeño, otra clasificación de desempeño es la seguridad o la vida de las personas. En donde la estructura no queda operacional, pero no colapsa. Entonces, es seguro para las personas que utilicen la estructura, aunque después del terremoto no queda operacional. Y la última clasificación es la parte de colapso. Entonces, siempre, o de acuerdo a las normas, el parámetro mínimo es este que vemos acá, de seguridad de vida de los ocupantes. Entonces, por lo general se diseña en este rango a partir de seguridad de vida hacia atrás. De la parte de colapso se podría utilizar o revisar para ver en el caso de esas fuerzas o esos desplazamientos si la estructura falla o no y ver entonces cómo se puede reforzar en el caso de una estructura existente o cómo se puede diseñar para que ese colapso no ocurra. Esos son como los parámetros o las clasificaciones que se utilizan y esos parámetros se utilizan para hacer o pues con un análisis de tipo pushover. Dentro del análisis pushover, este tipo de análisis es un análisis estático no lineal de una estructura en donde nosotros utilizamos un patrón de carga, ya sea constante o variable, desde cero hasta un desplazamiento que nosotros especificamos. Puede ser un desplazamiento, puede ser una fuerza específica. Son como los dos tipos principales de parámetros que se utilizan en este análisis y es una de las de los pros de este tipo de análisis es que es fácil de entender y aplicar. Se considera, como mencionaba, el comportamiento no lineal de concreto y acero. Se pueden considerar también los efectos de segundo orden. Se pueden considerar también los modos de excitación distintos para cuando se obtiene el efecto del sismo y el amortiguamiento también es considerado. Ustedes dentro de este tipo de análisis van a tener distintos patrones de carga, ya sean estos patrones basados en los modos de vibración o sean basados en un patrón de carga que ustedes definan o alguna carga lateral que ustedes apliquen en el modelo. Esa carga puede ser incremental. Y algunos const de este o algunos, vamos a decir, cosas que no se consideran en este tipo de análisis es que no se considera la ecuación dinámica de movimiento. Hay varios métodos de distribución de cargas o de fuerzas. Entonces, no hay un esquema fijo para realizar este análisis. Como les mencionaba, hay como cuatro tipos de patrones que pueden resultar en diferentes comportamientos de la misma estructura. Entonces, hay que, dependiendo de la configuración de la estructura, hay que seleccionar el método que más se ajuste a la estructura que estemos analizando. El análisis pushover, como les mencionaba, por lo general se define el criterio de desempeño basado en un desplazamiento objetivo. En el caso de edificaciones, pues es un desplazamiento en las azoteas. En el caso de puentes, es por lo general un desplazamiento en la parte superior de las columnas. Con este tipo de análisis, ustedes pueden obtener y revisar cuál es como la secuencia de agrietamiento o fluencia, la formación de rótulas plásticas, y hasta pueden obtener o visualizar gráficamente la falla de los distintos elementos estructurales. Con este análisis, ustedes pueden revisar las deficiencias estructurales. Pueden también ver el nivel de desempeño. Este nivel de desempeño es el comportamiento esperado de una estructura en términos de niveles de daño, como yo les mencionaba, de los componentes estructurales y no estructurales. Y como les mencionaba, también esas condiciones de daño se clasifican en la seguridad de los ocupantes y el nivel operacional de la estructura después de un sismo. En este análisis, se considera el comportamiento no lineal. Por esa razón, luego de la carga, los elementos responden en forma no lineal. Este tipo de análisis también combina lo que es incrementos de carga y el comportamiento no lineal. Es afectado por el tipo de aplicación de cargas, como yo les mencionaba. Y en este tipo de análisis, ustedes pueden considerar para miembros en flexión y miembros en compresión los diagramas de interacción. Ya dentro del procedimiento como tal de análisis pushover, hay una función de global control donde se puede considerar la no linealidad geométrica, las condiciones iniciales de carga, los criterios de convergencia. Luego se establecen los casos de carga. Esos casos de carga van a tener los patrones de carga y van a tener, en este caso, pues el desplazamiento objetivo de la estructura. Luego se definen las rótulas plásticas en la función de hinge properties y en esta misma función también se pueden asignar esas rótulas. Luego de eso, se ejecuta el análisis en el MIA-CIDL y se obtiene el comportamiento de los elementos con los patrones de carga definidos. En este caso, vamos a utilizar un modelo de un puente de vigas metálicas como el que vemos acá. Este modelo tiene un análisis de su proceso constructivo y nosotros nos vamos a enfocar en dos tipos de análisis. Vamos a utilizar un análisis espectral. Con ese análisis espectral vamos a obtener el desplazamiento objetivo. Es básicamente qué tanto se desplaza debido al sismo. Esa estructura y a partir de ese desplazamiento objetivo, entonces vamos a definir los parámetros de un análisis pushover para ver el comportamiento no lineal de la estructura. Lo primero que debemos hacer para definir el análisis espectral en el MIA-CIDL debemos ir a la pestaña de cargas y utilizar la función de Dynamic Loads. En esta función de Dynamic Loads podemos definir una función del espectro. Esta función la podemos traer desde un archivo en Excel como es que vemos en pantalla. Ustedes simplemente pueden copiar esta función y la pegan acá y con eso se define el espectro. Luego de que ustedes definan el espectro ustedes deben definir los casos de carga de ese espectro. en estos casos de carga vamos a definir el espectro en dirección X en dirección longitudinal del puente que tiene en este caso un ángulo de excitación de 0 grados. Aquí nosotros seleccionamos esta función del espectro que acabamos de definir y luego de eso adicionamos esa función. lo mismo hacemos para el espectro en Y y le aplicamos un ángulo de excitación de 90 grados que es perpendicular al eje X. En Mida Civil ustedes también deben definir el análisis de bien valores es la cantidad de modos de vibración que ustedes quieren considerar en la estructura y luego de eso nosotros podemos obtener el desplazamiento de la estructura a partir de ese espectro. Algo también a considerar es el tema de las masas en la pestaña de Structure nosotros tenemos una función que es StructureType donde nosotros podemos convertir el peso propio de la estructura a masas. Con esta función todo el peso propio de la estructura definido en la función de SelfWeight se convierte a masa entonces con la densidad de los materiales que están asignados al modelo se convierte pues a masa para el análisis espectral. con esto podemos correr este análisis y a partir de ahí vamos a obtener los desplazamientos que se generarían en el caso de un sismo con esa función que acabamos de definir. Nosotros con ese análisis o con ese desplazamiento entonces utilizamos como referencia para especificar qué desplazamiento nosotros queremos o hasta dónde vamos en este caso a empujar la estructura para obtener el comportamiento lineal y no lineal utilizando un pushover. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a revisar qué desplazamientos a través de un clic derecho o en la pestaña de resultados de formaciones displacement contour nosotros aquí tenemos el espectro en X y podemos revisar qué desplazamientos nosotros tenemos en ese caso de carga. Aquí podemos ver que en el eje X nosotros tenemos un desplazamiento de 35. 49 25 centímetros y es el desplazamiento que nosotros esperaríamos que tenga la estructura debido a ese terremoto o esa función del espectro que acabamos de definir. Nosotros podemos usar ese desplazamiento como un desplazamiento objetivo y empujar la estructura o aplicarle un patrón de cargas que genere un desplazamiento de 35 centímetros. Mismo para el eje Y podemos especificar qué desplazamiento tiene en esa dirección en este caso serían 3 46 y como podemos ver pues más crítico en el eje X podemos enfocarnos en ese en particular. Luego de que ustedes realizan el análisis espectral ustedes en el Mida Civil van a tener la pestaña de pushover es una pestaña dedicada solamente a ese tipo de análisis pueden realizar ese análisis en todas las versiones del programa y para realizar el análisis como les mencionaba primero debemos definir el control global de la estructura este control global tiene las cargas iniciales que queremos considerar también el número de iteraciones que nosotros queremos considerar en este tipo de análisis entonces para considerar las cargas iniciales vamos a considerar el peso propio de la estructura y una carga muerta adicional en este caso también vamos a considerar un número de iteraciones de vamos a usar 30 iteraciones en este caso entonces vamos a definir 30 iteraciones y con esto tenemos el control global de la estructura si ustedes por ejemplo quieren considerar los grandes desplazamientos ustedes también pueden considerar los grandes desplazamientos de la estructura y a partir de la definición de ese control global nosotros podemos definir los distintos casos de carga que vamos a utilizar entonces en este caso vamos a considerar un patrón de cargas modal en X este patrón de cargas modal en X va a tener 60 incrementos nosotros aquí vamos a definir los 60 incrementos es básicamente 60 pasos hasta llevarlo a ese desplazamiento objetivo nosotros en el análisis pushover tenemos dos métodos incrementales uno es con un control de cargas y otro es con un control de desplazamientos nosotros vamos a utilizar control de desplazamiento y también vamos a considerar la carga inicial para el análisis no lineal la carga inicial sería la carga del peso propio y la carga muerta adicional nosotros a partir de ese método por desplazamientos nosotros podemos definir si queremos que ese desplazamiento sea global o podemos especificar un nodo en el modelo en este caso vamos a utilizar un nodo de la viga cabezal como referencia y este nodo va a ser este que tenemos acá que es el 636 aquí podemos ver gráficamente el nodo 636 y aquí vamos a especificar que desplazamiento nosotros tenemos como objetivo en este caso sería 35 .30 centímetros y vamos a utilizar un patrón de cargas en este caso utilizando el modo de vibración aquí usamos el modo shape vamos a usar el modo vibración número 1 y con eso vamos a aplicar la carga a partir de ese modo de vibración nosotros tenemos también una función con la cual nosotros podemos definir el patrón de cargas a través de aceleraciones uniformes o a través de algún caso de carga en específico nosotros cuando definimos el patrón de cargas nosotros debemos indicarle al programa por ejemplo en este caso si definimos aceleración en x podemos decirle al programa que utilice una aceleración uniforme y le indicamos en qué dirección se aplica esa carga básicamente obviamente manteniendo esos desplazamientos objetivos y también si ustedes quieren utilizar algún caso de carga dígase un caso de carga estático donde ustedes aplican una carga lateral ustedes pueden utilizar ese caso de carga estático como patrón para llegar a ese desplazamiento objetivo en el día de hoy vamos a utilizar el modal y aceleración uniforme para determinar el comportamiento de esa estructura vamos a ver acá luego de que ustedes realizan este tipo de análisis nosotros utilizamos el modo 1 como modal porque si ustedes revisan el modo de vibración número 1 ustedes se van a dar cuenta que es en esa dirección entonces podemos utilizar el modo 1 como referencia para hacer la aplicación de la carga en esa dirección en X este es el modo 1 este es el modo 2 y este es el modo número 3 vamos a usar el modo 1 ya en el caso de carga que definimos que es este en donde nosotros tenemos la aplicación de la carga en esa dirección utilizando ese patrón del modo de vibración luego de que nosotros definimos el caso de carga nosotros debemos definir las propiedades de las rótulas plásticas que vamos a utilizar en este modelo para nosotros definir las rótulas plásticas nosotros lo que podemos hacer es definir la rótula manualmente o utilizar las funciones del programa donde se definen de manera automática en el caso de que nosotros vayamos a utilizar las funciones del programa nosotros debemos definir qué refuerzo tienen en este caso las columnas que son los elementos a los cuales le vamos a aplicar la rótula para nosotros definir el refuerzo vamos primero a la pestaña de diseño nosotros aquí en la pestaña de diseño tenemos una función que se llama column section data for design es básicamente una función donde nosotros podemos asignar un refuerzo y a partir de ese refuerzo nosotros podemos definir qué materiales y qué información tiene en las columnas en este caso vamos a utilizar 24 barras número 11 con recubrimiento de 7 centímetros y ya con esa información nosotros podemos aquí ustedes ven que se seleccionan esos elementos podemos utilizar las funciones de pushover para definir de manera automática las rótulas plásticas de esos elementos entonces en el caso de la definición de las rótulas nosotros como tipo elemento tenemos elemento tipo beam o columna vamos a utilizar un elemento de concreto reforzado nosotros en este caso tenemos varias formas de definición de esa rótula o definición si vamos a utilizar momento rotación momento curvatura y qué tipo de interacción nosotros vamos a utilizar en este caso vamos a utilizar momento rotación y un tipo de interacción PMM en este caso aquí selecciona momento rotación aquí nosotros tenemos distintos tipos de consideración o pues códigos en este caso el FEMA para determinar los distintos niveles de operación que les mencionaba por ejemplo si nosotros utilizamos FEMA ustedes pueden ver aquí que está las clasificaciones que establece esa norma de ocupación inmediata seguridad de vida progresión de colapso son como las clasificaciones que tiene esa norma en particular en este caso vamos a utilizar PMM y vamos a utilizar FEMA como propiedad aquí nosotros también podemos utilizar el cálculo automático del MidaCivil para que considere el refuerzo de esas columnas el diagrama de interacción luego de esto le asignamos acá un nombre y a partir de ahí nosotros debemos asignar esas rótulas para asignarlas podemos utilizar esta función de assign aquí tenemos el tipo elemento la rótula ya tenemos los elementos de las columnas seleccionadas y simplemente podemos aquí aplicar estas rótulas se aplicaron solamente en el centro de las columnas esto se debe a que están asignadas como un solo miembro entonces en este caso vamos a eliminar esa función de member assignment donde el programa pues considera todos los elementos como una sola columna nosotros lo dividimos para así poder asignar las rótulas a lo largo de la columna completa entonces borramos esta función y volvemos a hacer la asignación de esas rótulas plásticas vamos a la pestaña de pushover vamos a seleccionar seleccionamos acá los elementos de las columnas y luego de eso hacemos la asignación de esos elementos entonces aquí podemos ver las rótulas en cada uno de los elementos de las columnas y luego de eso vamos a ejecutar el análisis pushover nosotros podemos ejecutar el análisis pushover para algunos casos o para todos los casos que tenemos definido en el modelo vamos a ejecutarlo para todos los casos y aquí el programa está ejecutando pues el incremento de cada uno de los elementos esta es una forma de hacer el análisis pushover de manera integrada con los elementos y otra forma de hacerlo es utilizando o básicamente separando la subestructura y aplicando las reacciones como cargas y luego haciendo el análisis como tal a partir de cargas puntuales nosotros acá tenemos dentro de las funciones de pushover luego de corrido el análisis podemos obtener una curva pushover nosotros dentro de la curva por ejemplo en aceleración podemos ver el comportamiento lineal de la estructura y ver también su comportamiento no lineal hasta la falla aquí vemos que el desplazamiento máximo es de aproximadamente 26 cm entonces con eso nosotros podemos estimar que pasaría con la estructura a partir de ese desplazamiento de 26 cm es básicamente un colapso nosotros podemos ver gráficamente ese comportamiento de las rótulas si nosotros usamos las funciones de revisión gráfica de estos de ese comportamiento nosotros podemos ver cuál sería la deformación y cómo es la generación de las rótulas plásticas ustedes cuando vayan a realizar este tipo de análisis ustedes deben considerar cuántos pasos ustedes le han asignado al modelo porque debido a esos pasos ustedes van a poder revisar cómo es la generación de las rótulas en cada parte ustedes a partir de esos pasos entonces pueden ver cómo es el comportamiento de cada una de las rótulas acá con esta información nosotros podemos obtener gráficamente cuál es el comportamiento de la estructura a través de este tipo de análisis y ver qué pasaría en el caso de que ustedes ejecuten con ese desplazamiento objetivo de estructura cuando ustedes evalúan el comportamiento de una estructura ustedes con eso pueden obtener hasta qué punto ustedes pueden desplazar la miso y ya a partir de ahí entonces se determina si se utiliza algún dispositivo de control o si ustedes pues tocaría pues modificar o pues incrementar el refuerzo o de pronto las secciones que están utilizando para poder controlar esos desplazamientos de la estructura será acá ya terminado este análisis pues ustedes como les menciono pueden hacer la estimación y ver entonces como pueden reforzar la estructura muchas gracias a todos por su participación si tienen alguna pregunta la pueden hacer a través de la ventana del chat y voy a estar respondiendo sus consultas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima entrega